Bienvenidos a Zona Periodística de este miércoles 12 de enero de 2021. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía, Canal 66 de Mexicali y en La Mira TV. Violento martes en este puerto. En distintos hechos se registraron cinco homicidios en esta ciudad. En 12 días de este nuevo año han ocurrido 20 homicidios en el municipio. Este martes se recrudeció la violencia en Ensenada y dejó cinco personas asesinadas presuntamente a balazos en distintos sitios de la ciudad, los cuales sumados al calcinado del lunes por la noche arrojaron 21 víctimas en el mes. La reciente víctima, un varón de unos 40 años, fue localizado a las 12.30 horas por la policía municipal en un vehículo de la marca Chevrolet de color gris y sin placas de circulación estacionado sobre la calle principal de la delegación Francisco Zarco. La unidad mostró en la parte frontal y parabrisas diversos orificios hechos por proyectiles y fue localizada al costado de una refaccionaria después de un reporte de la línea de emergencia 911 que alertó de disparos de arma de fuego. Momentos antes, cerca de las 11 horas, dos hombres fueron hallados sin vida en el interior de una vivienda de la calle C entre delante y California del fraccionamiento California como resultado de un reporte que alertó de personas lesionadas. Las víctimas estaban tendidas sobre el piso de la casa, mostraron manchas de color rojo, así como heridas en tórax y cabeza producidas presuntamente por proyectiles de arma de fuego. Una mascota que se encontraba en la vivienda de los afectados en el momento del ataque fue herida presuntamente por el responsable de la violenta agresión, después fue llevada a la perrera municipal. De manera previa, un hombre y una mujer fueron localizados muertos alrededor de las 9 horas en el interior de una casa de la calle Stulipán y Pirules de la colonia Flores Magón. Los agentes policíacos encontraron a las víctimas tendidas sobre el piso del patio de la vivienda, tenían manchas de color rojo y heridas en distintas partes hechas presuntamente por arma de fuego. Hasta la tarde de ayer, ninguna de las corporaciones policiales había informado del arresto de alguna persona relacionada con los hechos violentos. La noche de lunes, un cadáver calcinado fue localizado a eso de las 21 a 32 horas sobre un lote baldío de la calle Mexicali, cercano a la presa Emilio López Zamora en el exegido Ruiz Cortines. Con los 5 homicidios de ayer sumados al cuerpo calcinado, la cuenta de homicidios en la ciudad en el presente mes pasó a 21 personas privadas de la vida con medios violentos. Para La Mira TV, César Córdoba.